Muy bien, ¿qué necesitas? Bueno, a ver, ¿cómo has estado? Agitadísima, vengo de grabar y estoy aquí llegando a los premios, así que déjenme respirar aquí con ustedes. Y estoy lista para ustedes. ¿Cómo te sientes ahora tan mediática que los medios te asedien, tu popularidad ha aumentado? La verdad que muy feliz con todos, de verdad agradecida, de verdad por todo el apoyo que me dan. Y que sé que están atentos de lo que está pasando, me han estado preguntando que cómo estoy respecto a todos los chismes, polémicas que se me han inventado. Estoy feliz, estoy tranquila, emocionada de ser parte de este gran proyecto, de ser una de las invitadas especiales, de poder ver y compartir con grandes colegas que el día de hoy van a recibir premiación. ¿No te molesta ser famosa por tantas polémicas que usan? Así lo dicen en redes. Mi amor, en redes van a decir muchas cosas. Creo que realmente, pues bueno, nosotros estamos expuestos a eso, a que nos inventen muchas cosas. Simplemente yo estoy enfocada en este momento en mi carrera, vienen grandes proyectos y sé que van a estar muy emocionados cuando les den la sorpresa de qué es lo que... ¿Diferencias con Fer Cacerrat? ¿Ya pudieron limar las perezas o todavía sigue el conflicto entre las dos? No tengo ningún problema, no tengo ningún problema absolutamente con nadie. ¿Cómo reaccionaste cuando te señaló directamente de haber sido la tercera indiscordia en la relación con Jorge Loza? Mi amor, no. Realmente, realmente no tengo... Ya dije allá, tema cerrado. Jorge está compitiendo en una isla, se me hace una falta de respeto que se haya tocado este tema cuando él no está. Así que, extrañas, extrañas, esperemos, extrañas a Jorge.